Más que eso, porque vine por Cielo Razo y quedé comprando bloques, cuestiones para el baño, cuestiones para la cocina. Ya yo conozco el 56. Papá, esa fui yo, la voz de la razón y de las buenas ideas. Te dije que te fueras por el plan de 56. Pagas la mitad y los otros en cómodas letras de seis meses, así que te sale súper. Ah, y si eres buen cliente, a mí me pasó que me subieron el crédito. Batería, llantas, alfombre, equipo de sonido. Esteban Stabby. ¡Gracias!